Decidiendo de nuevo, no mandas género, Michoacán O ese grito, Michoacán, no Me dedico al contabando, pero yo me sé cuidar Yo con mi cuerno de chivo, mal y no me sé trazar Esta es la única, ni por qué me conoce mucha gente Me manda el perecho Me manda el perecho, me manda el perecho Y no me aprecha el perecho Yo soy un pleno de guerra de puros, valientes Y cerro de no son tres gallos que no se sabe trabajar Y cerro de no son tres gallas Y cerro de no son tres gallas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!